Nuestra asteronia dominical, un oficial de grabador en el centro del templo Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Ganamos, perdimos, igual nos divertimos Esta canción va dedicada para toda la hinchada del deportivo independiente Medellín El equipo del pueblo Es un orgullo ser un hinchada el poderoso Haber crecido con su fútbol y ese juego tan hermoso Grandes figuras han pasado por sus filas No vean locos, corbatas, pero vean mao molina Estamos aquí en el local de Tatuadas en el barrio Kennedy Se llama Don Kerpatú Estudio Yo empecé a tatuar hace unos 3 años Empecé a gustar, pues a mí toda la vida me ha gustado el dibujo Pero yo también soy grafitero Ya conocí un amigo que es tatuador Y él me enseñó, me explicó las reglas básicas Teorías y todo eso Yo me fui metiendo de lleno en ese arte Técnicas, ya después practicando en la gente Y uno cada vez va aprendiendo más Y se va experimentando más Dejaré mi tierra por ti Dejaré mi alma y me iré Detrás de ti Eso, más que, pues es empíricamente más que todo Lo principal es al dibujar Ya, pues uno prepara algún curso con otros tatuadores O si corre con la suerte de que alguien lo Como un padrino que le enseñe Un tatuador ya profesional Que le enseñe Porque cursos así O escuelas por eso No hay oficial Aquí en Medellín, en Olaza Y en otras ciudades Y en otros países La verdad no, no fue ni miedo Pues no tuve miedo de hacerlo A mí me gustó Lo... Me pareció... Pues que es algo Que no lo hace todo el mundo Que me empezó a gustar mucho Yo la primera vez que cogí una máquina Me tatué yo mismo Y me enamoré de eso Yo tatué aproximadamente Unas 400 personas De esas 400 Han sido creí 200 del Medellín Haciendo trapos de parches, escudos La tribuna Flases Y... Y también ya tatuadores comunes Como... Como plumas, atrapasueños Muchos... Muchos trabajos a sombras Primero en Medellín Fue el trapo del parche Me dio un parche Al líder del parche Sentí miedo Porque también es... Es difícil hacer... Un trapo Porque hay muchas líneas... Muy perfectas O también... Orgullo... De poder hacer lo... Lo del parche de uno Un parcero Me da yo Yo te quiero ver campeón Y me dicen que hago un tatuaje en Medellín Y uno ya le mete más amor Cuando me dicen que no saben en sí qué hacerse Como uno vive toda la pasión Uno... Fotos de las salidas O cosas así Uno le mete toda Le mete todo el amor y la dedicación Porque son los dos amores de uno Y que más uno puede tatuar el amor de uno a otras personas Del equipo que uno ya enamora En Medellín sí tengo... Tengo ocho Son el trapo de mi parche El escudo Durante de la resistencia Tengo... Mi viejo Mi padre me lo enseñó Yo soy antioqueño Tengo... Resistiré Pues por la barra Pues la resistencia La... Lo que eso de resistir Hay que... Hay que aguantar siempre la... Pensar de los resultados De lo que esté pasando dentro del equipo Y seguir... Ahí Siempre estaré Te juro volveré Sin política y si yo Pues meto si hay muchos Muchos misterios Y... Muchos misterios Como... No sé... Lo de cáncer Que de cáncer O que... Que uno tiene que tener tatuajes impares Porque tiene... En la capa la cantidad de tatuajes Que si es paro Que eso es que mala suerte Pues... Esos mitos Es mentira Ya también lo de... La donación de sangre Que ya... Ya comprueben que si se puede donar sangre Siempre tatuado Las tatuajes que... Que... Que me hayan gustado Que yo haya hecho Que me hayan gustado mucho Han sido rostros Otro que... Me gustó mucho Fue... Fue... Fue lo que le hice a la tribuna Me tatué la... La salida de... Que hubo en un clásico Le hice el... El tifo Y fue algo muy bacano Y... Es algo único Que nadie más se había hecho Sin política Sin Dios Sin que nadie me amanece Vengo a cantar A cada tiempo en Medellín Yo la... La igual 100% Yo trato de... Estar en todas las canchas Que jueguen De también aportar a la barra Cuando hay salidas Y todo eso Los trapos La bandera La más grande El mundo Pues la pintaron Acá en el barrio Entonces... Estuvimos muy pendientes de eso Y yo también colaboré ahí A pintar Los amigos que hemos perdido No olvidemos que allá arriba Siempre están contigo Llevo puesta la camisa Que llena mi vida De significado Tuve una vez un pelado de por acá Que llegó Y que le hice el logo de Fox Aquí en él En la mano Que se hizo la cosa de Fox Y él tiene prostata Así que... Oakley Y para inestable Puedan marcar así Otro parche Lo que se hizo fue... Una copa de helado Pero es bueno y charla Siempre están cumplidos La vida de Tatuador Hay que seguir creciendo Conociendo más gente Conociendo más lugares Crecer en... Artísticamente Me valorizar más Me hacerme conocer más Vamos campeón No voy a parar Estás tu linchada Que nunca va a fallar Yo siempre te sigo No te quieras que vas Acá me apasiona Más que todo Pues es tu trabajo Las historias Cada persona Tiene una historia La que hay que reflejar La mandala en la piel Qué marcada No, ya hace parte de... Ella hace parte de esa historia También Las cosas que se hace es la gente Son... Pueden tener la misma... La misma tatuaje Pero sus historias son distintas De corazón Por el uso de un testigo De corazón Por el uso de un testigo Ya ganamos, perdimos, igual nos divertimos